En esta oportunidad les voy a mostrar unos informes que fueron agregados al sistema contable.net que los podemos encontrar en reportes, reportes personalizados en el módulo de contabilidad. Allá tenemos 6 informes nuevos que se derivan de algunos informes que ya teníamos en la contabilidad. Corresponden a lo que es el balance general y el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Y ellos permiten comparar datos, comparar estados financieros de un periodo contable y otro. En este caso tenemos el balance general a nivel de movimiento. Lo podemos ver, vamos a escoger el mes de enero del año 2016 con respecto al mes de febrero del año 2016. Vamos a comparar estos dos periodos. Como pueden ver se mostraron cuentas a nivel de movimiento que esta es la que tenemos acá. Tenemos por este lado dos columnas que corresponde al mes de enero y esta al mes de febrero. Que fue la petición que hicimos al solicitar el informe. Ahí tenemos los valores de las dos columnas. Este informe va a mostrar todas las cuentas que fueron usadas en esos dos meses. Esto nos permite entonces comparar los periodos. También se puede comparar con periodos de otros ejercicios. Y más adelante se va a desarrollar un informe importante para comparar con otras empresas. De tal manera que si queremos tener la contabilidad por un lado de una empresa. Podemos generar la parte de presupuesto y por otro lado manejamos la contabilidad diaria. Ahora bien, tenemos por este lado el balance de general a nivel del tercer nivel de títulos. Vamos a escoger la misma información. Ahora nos van a salir menos item. Gracias a eso podemos colocar las cuentas de activos del lado izquierdo y del lado derecho las cuentas de pasivo y patrimonio. De los activos podemos ver que también tienen dos columnas correspondientes al mes de enero y al mes de febrero. Ahora vamos a sacarlo a nivel 4, 2016, 2016 y el mes de febrero de 2016, 2016. Acá este es más resumido porque lo tenemos al cuarto título. Y podemos apreciar también las dos columnas, el mes de febrero de enero y el mes de febrero. Ahora bien, vamos a obtener lo que es el informe del estado de ganancia y de pérdidas o estado de resultados. Lo vamos a obtener a nivel de movimientos. Para el mes de febrero. El informe es más grande, fue hecho en papel legal. Creo que el equivalente es oficio. Acá en Venezuela. Allá tenemos el estado de ganancia y pérdidas. Acá si mostramos todos los datos. De este lado vamos a decir que del lado izquierdo tenemos los campos de saldo anterior. Debe haber y saldo. En el balance general solamente mostramos los saldos. Y del lado derecho tenemos también, pero correspondiente al mes de febrero, saldo anterior debe haber y saldo. Entonces el usuario o el contador puede hacer comparaciones entre ambos periodos. Este se nos pasa para la segunda, para la cuarta hoja. Y acá al final podemos ver el resultado del ejercicio. Si fue pérdidas, en este caso pérdidas para este periodo y pérdidas también para el mes de febrero. A este informe vamos a sacarlo un poco más resumido. Que sería a nivel de altizar el título. Febrero 2016, 2016. Vamos a hacer un zoom. A alejarle el zoom. Y allá también tenemos las cuentas. Un poco más resumido. Nos salen dos hojas nada más. Ahora bien. Vamos a obtener, entonces, a nivel 4, que es mucho más resumido. O que es más resumido, quise decir. Al 75%. Y en una sola hoja nos da este informe. Es más, definitivamente, más resumido. Bueno, esto ha sido todo. Más adelante se podría agregar un informe que pueda comparar el ejercicio de otra empresa. Entre varias empresas, ya que la característica del sistema, que es multiempresa, colabora con eso. De esta manera se podrían llevar lo que son el registro de una empresa para la parte de presupuesto. Y la contabilidad presupuestada. Y por otro lado, para llevar la contabilidad diaria. Gracias.